Aquellas personas que, luego de un accidente o una enfermedad grave, hayan perdido la forma natural de evacuar la orina o materia fecal, son pacientes ostomizados. Para lograr esa necesidad fisiológica, tienen que pasar por una delicada cirugía, que a su vez, luego, les obliga a usar temporal o permanentemente una costosa bolsa especial. Tanto en IPS como en los hospitales públicos, se cuenta con una insuficiente cantidad de estos insumos como para abarcar a unas mil personas afectadas, al menos, así lo viene reclamando hace dos años la Asociación de Ostomizados del Paraguay, Asocedelpa. Los asegurados del IPS, al conmemorar el Día Mundial del Paciente Ostomizado, lamentaron que la Ley 4.143 del año 2010, que garantiza la asistencia a estos pacientes, sea prácticamente letra muerta. Y estamos reclamando eso específicamente, como prioridad. También estamos reclamando, acá tenemos una lista de reclamos, que necesitamos tener un consultorio con sanitario, porque los pacientes hacen irrigación y necesitan un consultorio con baños. También necesitamos tener contención psicológica en ese consultorio y nutricionistas. Yo soy paciente ostomizado del año 98. Hace 20 años que soy un paciente ostomizado. Hace cuestión de dos años, IPS dejó de proveernos los insumos para personas ostomizadas. Ellos culpan que el problema que surge para seguir proveyéndonos estos materiales son las licitaciones. Luego de esta manifestación ciudadana, IPS, comunicado mediante, informó que la empresa adjudicada que ganó la licitación, a partir de este jueves hará entrega de las bolsas de colostomía. En el documento agregó que cada paciente va a retirar 10 unidades por mes. A propósito, actualmente unos 50 asegurados llevan tratamiento de colostomía en el Instituto de Previsión Social. Otro grupo de ostomizados que no son asegurados del IPS realizará este sábado a la mañana en Asunción, una protesta exigiendo a salud pública que se generen mejores condiciones de vida para este grupo de pacientes. Para A24 Paraguay, Diego Martínez.